¡Suscríbete al canal! 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 A ver, por aquí tenemos ¿Por qué no mejor hablamos del Xbox One? Casi nadie ha hablado de eso Oye, sí es cierto, casi nadie ha hablado de Xbox One Sí, o sea, como que los medios ignoraron Completamente eso y están todos Criticando y chingando la madre Una gran noticia y realmente, pues sí Casi nadie ha hablado de una manera Pues neutra, ¿no? Ah, sí, hasta eso, todos los que llegaron a hablar Lo hicieron de una forma completamente Neutral, ¿no? Y como que Sin estar chingando la madre a Microsoft Entonces sí, creo que el Xbox One Está chido, ¿no? Sí Yo creo que hasta es chido Pues está... grande No, sea lo que sea, sea lo que sea Eso sí lo defiendo, a mí sí me gustó en chingo Que parezca una videocassetera Digo, tú sabes que a mí me gustan más las cosas retro Y el hecho de que parezca un pinche No sé por qué me gustan Tú sabes que me gustan las cosas grandes No, no sé, chucha A lo mejor también te pueden gustar las cosas grandes Digo, supongamos que el Xbox Sabe, no sé, esta más O más grande Creo que es de este tamaño Mira, hablando, ahí tenemos el Zenit ¿Vamos a jugar el Zenit? No Nadie juega conmigo el Zenit de Star Trek, ¿eh? Pues nadie te sale las movies como tú, ¿sabes? No, estás payaso Mira, hasta aquí hay ese pedo, güey Sí Sí ¿Por qué? Nadie quiere jugar conmigo el Zenit de Star Trek Bueno, si alguien quiere jugar con Memo Ahí mándale un mensaje Exactamente Porque yo al chile no Exacto Se sabe en todas las películas Ya para qué chingados puedo poner Pero Mira, viene Viene navecita Sí, vas a ver Mira, también se mojó el agua No, güey Venga, pues es que lo pusiste aquí ahorita ¿Cómo no se va a mojar? ¿Y dónde viene el agua que estaba aquí, animal? No, tengo idea de dónde haya salido Pero bueno Güey, es que siento que No estamos llegando a nada, chucholea de hoy ¿Cuándo sí, güey? ¿Cuándo hemos llegado a alguna parte? ¿Cuándo hemos llegado a alguna parte, güey? Digo, vamos a Sé que con Tanuki Haces programas muy serios Y muy propios Y el señor trae Güey, es que ¿qué puede ser con Tanuki? Está bien aburrido el vato, ¿no? Digo, cuando eso tenés el Viernes, no, jueves De Wasabi Pues es de Wasabi Era lo más aburrido Me quedaba dormido Los primeros cinco minutos Saludos, Tanuki Saludos, Tanuki No es nada personal Obviamente no No, no Todo es este Realmente Te queremos, ¿no? Todos nos queremos aquí Somos un grupo de hombres felices Y que se quieren No, no, no te quites la ropa Por favor, Chucho Por favor Vamos a hacer abrazos pelotas Pero bueno Estamos planeando Ir a nuestra visita al cementerio Muchos nos han pedido A nuestra visita al cementerio Estamos buscando De hecho, ayer estaba predicando con Chucho Que queremos ir a las favelas Sí No vamos a ir Ay, qué monterraya, favelas Sí, te vas al cierre ventana Fernando, hables de eso Oye, tenemos que ir No, vamos a ir ahí Sí, no ¿Por qué no? Vamos a ir al cementerio Vamos de día Oye, no, podemos llevar una Ouija Si quieres al cementerio ¿A una Ouija? Ouija Ah, Ouija Pero no vamos a ir a las favelas ¿Por qué no? Es una experiencia Convivir con Con gente favelas Vete al chosto, carnal Es lo único que voy a decir Vete al chosto Pero sí Próximamente el señor Memo Maussan Y Chucho Trejo Estaremos en el cementerio Tratando de contactar Fantasmas de extraterrestres Si alguien nos quiere Invitar a su rancho O a algún cementerio cercano Que tengan cerca de su casa O sea, si alguien vive en un cementerio Pueden dejar su mensaje acá abajo O si su casa está embrujada Podemos ir a grabar también Podemos ir a grabar Si nos invitan a su casa Con mucho gusto Digo, por favor Que sea en la zona norte En Monterrey Porque, pues bueno Ahorita en su presupuesto No nos alcanza Para ir a alguna parte De la república ¿Cómo que es la zona norte? O sea, zona norte de la ciudad Es que no terminé de decirlo Chucho De todas formas, güey O sea Sería Digo, nosotros estamos en la zona suya Pues confío Sí Digo, no estamos en la zona norte, Chucho Ah, ok Norte 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 Gracias Si tu casa tiene brujas O, perdón Está embrujada Puedes invitarnos Y Vamos a ir a No, no se los vamos a quitar No vamos a hacer nada Nada más vamos a hacer Que se enojen los fantasmas Lo cual estaría con padre Ya nos enojamos Ya nos vamos Que tengas buena vida Pero bueno, mira Tenemos aquí una bolsa de sorpresa Pásanos esa bolsa La que dice Eh Un peso Sí, exactamente Digo, que Gracias Ya, eh Tenemos una No llegó paquetería Esta semana Sí Tenemos una caja Bueno, ya no hay ni nada Me cago No llegó también No hay nada en ninguna caja Pura basura Esa bolsa de basura Ni nada No llegó también El control Bueno X El E3 Sí, ya Ya en una semana Sí, sí En una semana Nos vamos En una semana Nos vamos al E3 Va a ser bastante divertido Xbox One Precio un 4 Y veremos Que es lo que nos presenta Nintendo En este 3 Vaya No van a dar conferencias Pero ahí van a estar En el evento Yo quiero Quiero que vaya Rockstar Espero que vaya Rockstar Aunque no creo Porque es un culero No Sí, Rockstar nunca va Pero espero que vaya Yo quiero que vaya Techuku también Que esté presente Va aquí Ah, no Techuku ya Atari no También Todos los Ah, sí, ya ves que De plano ya Notificó que Ya Se deshazaba Totalmente mancarrota Nadie quiso asociarse Con Natal Todos los chicos Sí, ya Lamentablemente Es como Square Enix Ya ves que Square Enix Siempre también comentó Esta semana Que Pues yo siempre Desarroba su título Durante varios años Y pues salían productos Que pues relativamente Bien Bien Relativamente Pero ahora ya sí Uno de los ejecutivos De Square Enix Pues dio un comunicado Donde dice que Ya se van a acabar Los tiempos de espera O sea ya no ver Lo Odinx No A lo que se refiere Es que ya no ver juegos Que están en tantos años En desarrollarse Van a ser un poquito Más inmediatos No, no me bote Si de por sí Están bien feos Los Final Fantasy ahorita Ven el 14 Para Play 3 Que empece De por sí Están bien feos ahorita Pero bueno Pero bueno Este fue nuestro video Del día de hoy Y que tuvo que ver Con videojuegos Sí, hablamos de juegos Al último pendejo Que acabo de decir Ahorita de Square Enix Acabo de hablar de Xbox Estás hablando de compañía Pero bueno Ay, la compañía Que es Que hace No estás hablando De noticias Es una noticia Que acabo de decir No hicimos nada Pero sí Bueno, ¿y qué quieres Hacer reseña? De nada Ya vámonos a la verga ¿Ya? Ya O no No, la verdad No sé ni cuánto tiempo Ya creo que Ya llevamos como 20 minutos Hablando de nada De nada Bueno, no, no importa Recuerden Si tu casa está embrujada Ya cambiando el tema Ya cambiando el tema Te gustó puñetas Haciendo videos de Corina Y yo te voy a faltar Si te quedas Está embrujada Este No vas a hacer regañas mucho Te castigan Nada como darle a ¿Cómo no vas a llamar? No, ya lo tienen No sé Bueno, pues ya no escribí un nombre ¿Cómo sería? No, Matarrujas No, bueno No, pues Es mucho bien feo Abajo nos pueden poner En sus comentarios ¿Cómo quieren que se llame nuestro equipo? Y si nos invitan a su casa Mándenos un correo A Memoyerbas Arroba Juelmel.com ¿Saben qué? Yo veo en tal parte Tengo brujas O no sé Algo fácil Y vamos Con nuestras cámaras No vamos a hacer nada De hecho Nos vamos a hacer pendejos Un rato Exactamente Igual que aquí Sí, a lo mejor si tienes Vamos a jugar La madre Se nos pendejos Pero bueno Vamos a convivir un rato Entonces recuerden Ponen sus comentarios De que Oye, yo tengo fantasmas Ya están aquí mandando mensajes Este Un número del EFE Ay, no sé Entonces No, de hecho Ah, es que Del EFE No Mira, ahorita por lo menos No podemos ir al EFE Pero espero que Ya las próximas semanas Nos aventamos una vuelta Entonces recuerden su comentario Si les gustó el video Manito arriba Si no les gusta Manito abajo Lo cual creo que Si quieren que regrese Tanuki Pues ahí pónganlo Sí, manita abajo Manita arriba Tanuki, es que marado Y, pues bueno Si tu casa está embrujada Tiene paz a algo Nos puedes invitar Y si quieres que te cocines también Ah, exactamente Ya vamos a hacer También comidas para 15 años Bodas Despidas de soltero Un banquete Exactamente Sí, todo el pedo O sea Pura Carne Cruda Manoseada Por chucho Carne manoseada Por chucho No me llamo Y pues gracias Por nuestro unboxing Sí, de pingüinos Gracias a pingüinos Que nos mandó esto Ahí nos mandó Nada de ver Pero bueno Bueno, pues este fue el video de la semana O no sé Que día salga de estandar O sea, nos va mañana Es una video Exactamente Recuerda Tu casa está embrujada Escríbenos Comidas, escríbenos Exactamente Comidas, banquete, lo que sea Mi nombre es nuevo García Mejor conocido como Yerbas Y conmigo Chucho Y Denle like No, denle like Suscríbanse Compártelo Pero que la cámara ya se apagó Son chingos De verdad No sé ¿Quieres un pingüino? Sí, bueno Ya délmelo Oye, prende el lector No No Mira, aquí hay un control Otro es del control Seis, cuatro ¿No quieres poder conquer? Y ya me voy Te voy a seguir grabando este pedo Sí ¿Ya está? Pero antes comiste el pingüino ¿Qué? ¿Qué?